Hoy se cumple tu partida, yo sé que te va y no vuelve. Hoy se cumple tu partida, yo sé que te va y no vuelve. Yo sé que te va y no vuelve. A ti, hermana querida, hoy se cumple tu partida, yo sé que te va y no vuelve. Yo sé que te va y no vuelve. A ti, hermana querida, tú siempre dite alegría, también solidaridad. Yo sé que tú te va, a ti, hermana querida. Yo sé que te va y no vuelve, hoy se cumple tu partida. Yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida. Tú siempre dite alegría, también solidaridad. Yo sé que hoy tú te va, yo lamento tu partida. Yo sé que te va y no vuelve, hoy lamento tu partida. Yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida. Yo sé que te va y no vuelve, yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida. Yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida. Yo sé que te va y no vuelve, yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida. Yo quiero que tú lo entiendas, que vivirá para siempre, que vivirá para siempre. Entre todas las familias, yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida. Yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida. Solamente yo le pido, solamente yo le pido, al Señor que te acompañe, que te dé un lugar bonito. Tú vivirá para siempre, yo sé que te va y no vuelve, hoy lamento tu partida. Yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida. Hoy se cumple tu partida, yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida. Yo sé que te va y no vuelve, a ti, hermana querida.